Bienvenidos, ¿cómo les va? Hoy estamos con Juan Ramón Carrasco, ex técnico de la Selección Uruguaya, ex técnico de Nacional, ex técnico de River y ahora técnico de River nuevamente en este segundo ciclo. ¿Cómo estás Juan? Gracias por recibirnos en el complejo de River. Un gusto, bueno, contento, sí, la verdad que damos de vuelta lo que nos gusta, con muchas expectativas, con muchas ganas, así que bueno, todo bien. ¿Y tenías un poco de abstinencia? Es decir, cuando no dirigías, ¿tenías ansiedad por dirigir o te lo tomabas con tranquilidad? No, 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 me lo tomo con tranquilidad porque no es por un tema de capacidad o porque no hayamos tenido posibilidades. Aproveché todo este tiempo en acercarme más de lo que estaba con mi familia, aprovechar muchas cosas por las cuales el fútbol, como jugador, después como entrenador, a veces te quita. Sí. Y bueno, durante todo este tiempo, la verdad que lo he disfrutado muchísimo con mi familia, que siempre está ahí al pie del cañón. Y también invirtiendo las pocas horas, invirtiéndolo en lo que, bueno, en la preparación de lo que ojalá se vea con muy buen funcionamiento en esta nueva etapa. Yo creo que mismo nosotros tenemos muchas expectativas porque la verdad que todo ese tiempo no fue perdido. Entonces, eso sí, estamos ahora ansiosos de poder demostrar que no estuvimos pasando el rato, ¿no? Claro. ¿Y cuál es el mayor desafío deportivo de esta nueva etapa para vos? Y los desafíos, desde el momento que nosotros incursionamos en esta profesión, sin tener de repente las herramientas adecuadas para exponer lo que después se vio, es siempre apuntar a logros importantes. Que estamos de acuerdo, que no es fácil, estamos de acuerdo que a veces vos podés jugar muy bien, o se te puede interpretar la idea tuya ante cualquier rival, pero hay veces, no solo en los deportivos, sino que hay cosas extra deportivas que te impiden a veces a todo eso bueno que vos exponés, se vea frustrado por aquello de que tiene que salir campeón tal equipo, o se acostumbra a que estos equipos tienen que ser campeones, y esto no es llorar, porque si no es que lo vivimos, y por ejemplo, se puede nombrar aquel River del promedio de tres goles, que llegamos a una final con Peñarol, donde, partido a partido, era cómo parar a ese River, y muchas veces lamentábamos a veces fallos que, no era que nos favorecieran, sino que nos jugaban en contra, pero bueno, de cualquier manera, también eso es aprendizaje, y bueno, entonces en esta oportunidad, a tu pregunta, apuntamos siempre a lo más alto. Intentamos siempre a jugar a ganar, siempre a jugar a favor del espectáculo, y bueno, si eso hoy se puede plasmar con algún objetivo importante, bienvenido. Y bueno, digamos, en esta temporada, vas a jugar campeonato local y también la libertadores, vos no has especulado a lo largo de tu carrera, con eso, es decir, que siempre has planteado ofensivamente a tus equipos. Pero la pregunta es, ¿cuál ha sido la clave para que la gente te reconociera como un tipo que hace jugar bien? Bueno, la clave va también de acuerdo a los logros. Hablamos de Fénix, porque en Rocha ahí jugaba y dirigía, después en Fénix se salió campeón en la liguilla, se entró a una libertadores, si hablamos de lo deportivo, si hablamos también de lo que también rodea, podemos hablar, la gente, el hincha a veces, el que le gusta el buen fútbol, de repente no es hincha del equipo, pero iba a verlo, tanto en Fénix, como en River, con tres copas, a copas internacionales como la sudamericana, a llegar a una semifinal, y en la semifinal llegan cuatro, y si es por punto, queramos estar cero, es el mejor puesto, en ese torneo internacional, el mejor puesto lo tiene River, que es un tercer puesto, también con muchísimo público en los partidos, irlo a ver, con también, eso vamos a decir en lo social, en lo económico, también tanto en Fénix, como en River, también en Nacional, que en Nacional se coronó con un campeonato, también fue en Nacional que vendió más entradas, se hicieron en ocho meses, que nosotros estuvimos trabajando, la friolera de 24 mil socios, sin traer ninguna estrella, sin hacer ningún tipo de franquicia, para que se hicieran socios, y también en River se vendieron muchísimos jugadores, yo creo que esa es la clave, de no es solo jugar bien, sino que tiene que, el dirigente de la institución, tiene que no solo mirar el técnico, porque es barato, porque es simpático, porque declara bien, sino que tiene que mirar, porque, me explayo en esto, porque, como que acá el dirigente apunta, voy a, voy a, quiero a fulano, porque, porque es bueno, porque habla bien, porque se viste bien, porque es de bajo perfil, políticamente correcto, políticamente correcto, muy bien, entonces, este, no, y o sea que, apuntan al árbol, si, entonces yo creo que el árbol, no apuntan al bosque, el bosque es, bueno, lo más importante, hace jugar bien al equipo, lo hace ganar, eh, potencia a los juveniles, eh, va gente a verlo, cotiza a los jugadores, se venden, bueno, por suerte, increíblemente, te digo increíblemente, por ahí, más allá que tuvimos oferta, en esos dos años y pico, no te vayas a creer, que acá del medio, no llovía la oferta, me imagino, no, era más del exterior, que de acá, claro, entonces, y eso por un tema, extra deportivo, eso es por un tema, del famoso tema, de la chapa, y viste como está el jugador, que dice, tal, el jugador es difícil, sí, y dice que es difícil, por ahí, que casualidad, que generalmente, el jugador que es difícil, la rompe, o anda muy bien, entonces, por ahí, viste que acá, te ponen la que, sí, pero viste que fulano, sí, está todo bien, pero, sí, y ese pero, es lo que te cierra puerta, increíblemente, pero bueno, ¿cuánto desierto hay para vos? porque ha pasado el tiempo, ¿cuánto desierto hay en ese calificativo? no, en calificativo, vamos a hacerlo simple, porque si no hablamos más, del árbol y no del bosque, yo creo que es el producto, ¿no? lo que tenemos que desplayarnos, entonces, te hablo simplemente de que, el pero, ese pero es, porque de repente, vos tenés una, una, una frontalidad, vos sos espontáneo, este, y de repente eso, te juega en contra, en este país, no en todo, pero cuando vos sos, de repente, tenés personalidad, tenés tu punto de vista, que no quiere decir, que yo esté por encima, de tu punto de vista, yo te doy mi punto de vista, te respeto tu punto de vista, entonces, ya eso, de repente, el que lo ve de afuera, dice, ah no, mirá, Carrasco quiere, quiere tener razón, y el que el otro no, nada, lejísimo la realidad, ya te meten la chapa, de que vos, no, 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 no pensás en el otro, o que vos sos el dueño de la razón, te meten todo eso, que nada que ver, pero bueno, era cortito esa parte, digo, entonces, es lo que te decía, se apunta más a veces, al, al amigo, al, 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 como se dice, al, al representante que tiene tal entrenador, y no de repente al proyecto, a lo, a lo más esencial, que es el fútbol, pero bueno, este, de cualquier manera, estamos hoy, en la institución que queríamos, y con un proyecto como queríamos, así que estamos locos la vida, total, 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 y, antes de seguir con el futuro, vos te explicás, ahora que, como hablábamos antes, ha pasado el tiempo, ¿por qué te fuiste nacional, después de haber salido campeón, en el hueso? y, por, por un tema de, como un acuerdo con el presidente, con, a la señora Larcón, que, que fue el que hizo todo lo posible, para que volviera nacional, por suerte, gracias a Dios, era un desafío muy, 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 difícil, por el hecho de que, si no salíamos campeones, la famosa chapa de que, ah, juega lindo, juega, sí, todo bárbaro, pero no sale campeón, que es la otra que te ponen, y en la situación que lo agarramos nosotros, que estábamos 7, 8 puntos atrás, y, sin embargo, revertimos todo eso, salimos campeones, con una campaña bárbara, y, este, y lo que te decía, socio, juega vendido, bueno, se dio todo, 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 gracias a Dios, se dio todo muy bien, y bueno, entonces el presidente me dijo, Juan, es un buen momento, para que, así como me dolió traerte, me duele en el alma decirte que, no que te vaya, que es un buen momento, para que salga de vos, este, que, que, que yo mismo, daba un paso al costado, porque en ese momento, de repente, eh, viste, que hay gente, que de alguna manera, está esperando la equivocación, o está esperando que vos perdieras, para, no ve, que, entonces, dejar la puerta abierta, para que en un futuro, este, siempre esté la, la disposición, tanto del dirigente, hincha, porque el hinche, incondicionalmente, siempre quiere que vuelva, no, 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 no haya esa, esa interferencia, ¿no? Entonces decidimos, desde como un acuerdo, dar un paso al costado. ¿Cuál, cuál dirías que es el jugador más talentoso, que dirigiste en tu vida? talentosos, eh, yo digo que son disciplinados, con nosotros, tenemos una forma, de convencer al jugador, no mediante la teoría, no mediante de, del, 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 militar, por no, ¿viste? Sí, auto, vertical. Claro, sino por el convencimiento de, de la práctica. por supuesto que tenemos la teoría, pero siempre somos de plasmarlo en la práctica, entonces el jugador solo se va convenciendo, del momento que, las enseñanzas del jugador, las memoriza, las incorpora, y ya después quedan como que son de él, entonces él mismo se da cuenta que se potencia muchísimo más, entonces, tal jugador, para la respuesta tuya, que ya, este, ya lo lleva, innato, el talento, la técnica, la velocidad, que es lo que nosotros apuntamos, pero, hemos tenido, hemos tenido, jugadores, pero por nombrarte uno, y no quiero que, que los demás, digo, hay un montón, un montón, pero, soy de, bueno, la respuesta, y no soy el hábil declarante, ¿viste? No, porque te podría decir 40, bueno, pero vamos a buscar uno, y liguera, liguera. Vos cuando viste, ahora, esta Copa América que terminó, ¿te sentiste identificado con San Paoli? Siempre hemos declarado, de los técnicos que nos sentimos, identificados, no que, no que son, no que son mi maestro, porque nosotros tenemos nuestra forma de trabajar, pero nos sentimos muy identificados con Guardiola, siempre repito esto, Guardiola, en el orden, porque hoy el que, en esta filosofía de juego, es el que, más ha ganado, es el más reconocido, está Bielsa, y San Paoli, ese es el orden, la diferencia que siempre digo hoy, entre Bielsa y San Paoli, es que, San Paoli, era el alumno, y que hoy, está, ha superado, ha superado al maestro. ¿Qué debería cambiar de cara a las eliminatorias, la selección, para que, hay que hacer un cambio radical? no, mi paladar no, mi paladar no, yo no soy, lo que te parece que, no soy el ombligo, no soy el ombligo, del mundo. No, no, por supuesto, pero te estoy entrevistando a vos, por eso te lo pregunto. Está bien, está bien, no, lo que, vamos a pedir algo sencillo. Sí. Si salimos cuarto en un mundial, y de la manera que salimos, no es que, digo, vamos a, vamos a depender de que Forlán, se ilumine, patee tres pelotas y meta dos, no es que vamos a, que Suárez la agarre con la mano, y que venga el guerra en el penal, porque a partir de eso, se ha formado, se ha formado, algo, no sé la palabra, pero te voy a decir, algo histórico, sí, de que hay que decir amén a todo ahora, o sea, que después de eso, es como que fuimos campeones del mundo, porque si vos me decís, que si salimos, de casualidad salimos cuarto, porque aparte después se le hizo un camino, a Sudáfrica, que era el camino, que hay que decir las cosas como son, no estoy hablando en contra ni mal, estoy diciendo, lo que no se dice, y después se dice por atrás, entonces, capitalicemos eso, si, sin tener un funcionamiento, acorde, a la importancia de un mundial, porque somos el equipo que siempre tenemos la menor tenencia de pelota, somos los que menos chance de gol creamos, sino de que somos contundentes, bueno, mejoremos un poquito, apuntemos un poquito, a ver si tenemos más la pelota, a ver si tenemos más jueguito ofensivo, entonces ahí podemos salir campeones del mundo, a eso apunto yo, ser menos conservadores, ser menos conservadores, porque si siendo conservadores, porque esa es la parte, esa es la parte que no me cierra, que siendo conservadores, hemos salido cuarto en un mundial, por qué queremos meter, que si somos un poco más ofensivos, nos volea, porque esa es la segunda respuesta que tenés, sí, que es lo que te critican, digamos, es decir, falta balance, no, esa es otra de las partes que quiero llegar, sí, y les pido por favor a ustedes, que son los que forman opinión después, claro, que no se mientan a ustedes mismos, o informen mal, porque, a ver, si yo, yo nunca tuve más goles en contra, que a favor, por favor, eso que quede bien clarito, el tema está, el tema está, que, como los equipos que nosotros dirigimos, hay muchas jugadas ofensivas, y goles, y llegan, resulta que de repente, cuando perdés, es porque atacaste y no defendiste, resulta que los otros, los que juegan, a la respuesta, llegan poquito adelante, poquito adelante, pierden igual, pierden, o pierden más, porque ahora te lo voy a documentar, sí, y resulta que, cuando perdemos nosotros, con chance de gol, cuando nos toca perder, es porque no marcamos, es porque no defendemos, el otro que juega, de respuesta, que ataca poquito, pierde igual, ¿sabes lo que dicen? ¿Qué? dejaron el alma, dejaron la vida, lamentablemente, ¿no? Hay mucho voluntarismo, en ese sentido, justificación, es decir, yo te cierro esta parte, con que, nunca nosotros, en los equipos que hemos estado, siempre hemos tenido, pero muchísimo, más goles a favor, que en contra, siempre, o, no sé, capaz que, en algo puntual, no sé, pero siempre, si hicimos 60 goles, aparte, récord de goles, con Fénix, con River, el equipo, ¿no? denominados chicos, récord de goles, teníamos, si teníamos 90 goles, en el año, teníamos, 45, 50 en contra, diferencia, 30 o 40 goles, de diferencia, ahora, yo te nombro a vos, específicamente, o puntualmente, la selección nuestra, se caracteriza, o, supuestamente, yo te hago la pregunta, es un fútbol de respuesta, ¿qué hace, no? Sin duda, poca posesión, contraataque, bueno, ¿por qué siempre tiene más goles en contra, que a favor? No sé, no, no, vos escuchás, vos escuchás, que digan, de que, que, que es por atacar, o que, por qué, más goles en contra, estamos de acuerdo, que es más de respuesta, entonces, ¿por qué esto así? Como que vos salís, a cuidar tu arte, creo que hay un consenso, tiene que ver con lo que dijiste antes, ¿no? Entonces, que es políticamente incorrecto, criticar, totalmente, totalmente, entonces, a veces, es, no meto todo, es, culturalmente, nuestro país, los que forman opiniones, quieren inducirle, quieren meterle, al, al hincha, yo digo, al, al hincha, que no razona mucho, que no razona, que es pasional, pasional, y le, compra, lo que le venden, compra, entonces, te meten, como que, los logros nuestros, dicen que fue, la respuesta, mentira, campeón de 50, siete faltas, Chigua, Míguez, Echafino, Morán, Julio Pérez, cinco, que la hacían así, sí, ¿dónde está la respuesta? ¿dónde te quieren meter, que eso fue histórico? como que nos jolgamos el travesaño, y que ganamos, porque Brasil, no, están, me están informando mal a la gente, entonces, los grandes logros, está el Nacional de 71, Cubilla, Maneiro, Artime, Espárrago, Morales, Maneiro, dicen que era exquisito, no, pero todo exquisito, Cubilla, Artime, Morales, el Peñarol de 66, mismo Tavares, después con, con Diego Aguirre, Cabrera, Vidal, tres puntas, entonces, ¿por qué te quieren, te quieren meter, como que nosotros, los triunfos nuestros, fueron, de respuesta, fueron, porque, marcando, entonces, dice el tema que, con un escarbo a dientes, pero bueno, el tema es que, si seguimos así, y cada vez vamos a estar más lejos, todo ha cambiado, hoy es la velocidad, hoy es la técnica en velocidad, hoy es, goles, jugar a ganar, no es jugar a no perder, y Juan, vos que extrañas de tu época, como jugador, yo no traigo nada, yo estoy ahora, en la profesión esta, de entrenador, y trato de que, mis equipos, plasmen dentro de la cancha, lo que, lo que yo hacía como jugador, que era, jugar a ganar, tenía compañeros, ¿me entendés?, que recuperaban, y, esa mentalidad de equipo grande, ¿me entendés?, entonces, a veces, en equipo, que no tienen ese poderío, bueno, de alguna manera, ¿cómo, cómo compensamos? Trabajo, automatización, mucha, mucha coordinación, de jugarle de igual a igual, a cualquiera, y en tu tiempo libre, sos un tipo obsesivo, como Bielsa, que te pasa viendo videos, o ves series, de ese, soy muy obsesivo, soy muy obsesivo, soy muy exigente, conmigo mismo, soy muy autocrítico, soy de mirar para atrás, para no volver, a cometer errores, que he cometido muchos, trato de superarme, y por eso, esta expectativa de ahora, de, a ver si, de muchas cosas, que de repente, por ahí hice mal, bueno, a ver si, la mejoramos, y podemos llegar, a logros, a logros importantes, que quizás de repente, en su momento, no lo veía, no era que quería ser, por ahí, como se quiere decir, de que, de que eran dueños de todo, que tenía razón de todo, no, de repente tendría cosas, que no la vería, y quedaban como que era, obsoleto, ¿me entiendes? entonces, así que bueno, o tarco, decían que era tarco, claro, y para terminar, vos tenés 58 años, ¿verdad? no digo nunca la edad, ¿ah no? no digo nunca la edad, no digo nunca la edad, digo, tengo, si vos querés, digo, tengo tres edades, ajá, la que tengo, la que aparento, y la que digo, sí, y si vos me decís, ¿cuál es la que decís? ¿cuánto me das? bueno, ¿70? ¿70? ¿me das? y no sé, porque claro, si sabés buscar en el gozo, pero si no, no, la verdad que yo te veo, que no sé, de 40, bueno, tengo 40, está bien, cada uno la pone, pero ¿qué lugar? no, yo no pongo, yo no pongo, no pongo ninguna edad, no pongo ninguna edad, y el consejo que siempre doy, preguntarle la edad entre hombres, es antiestético, muy bien, gracias por el palo, para terminar ahora, no es palo, no es palo, no es palo, ¿viste? eso es lo que parecería, no es palo, es una curiosidad, una tradición de costumbre, ¿qué edad tenés? cuando le encuentre, cuando le encuentre, la razón, porque hay que decirle edad, que me den algo, que me digan, no, la edad se tiene que decir por, Juan, no, la pregunta no era, ¿qué edad tenés? si no, tenés tanto, ¿verdad? entonces ahora viene la pregunta final, ¿cómo te sentís? no, ¿cómo te sentís? no, no, esa no es la pregunta, para jugar, no creo que estoy para jugar, no, eso no tengo duda, la pregunta final es, ¿qué lugar ocupan hoy en tu corazón, Sarandí del Si, y el Club Nacional de Fútbol? bueno, te puedo decir, Sarandí del Si, Nacional, y hoy River, si, ah, no, no, es un, son parte, importantísima de mi vida, muy importante, sumamente importante, muchas gracias por todo, Juan, no, gracias, gracias,